Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. Para este trabajo vamos a reciclar una botella vacía y lo primero que vamos a hacer es aplicar una capa de gesso de American Deco Art con una esponja. Vamos a aplicar el gesso a pequeños toquecitos y de esta manera vamos a crear una pequeña rugosidad o textura. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta, voy a cortar la mitad y le voy a quitar las dos capas blancas que tiene detrás. Midiendo el contorno de la botella he cortado el dibujo para que me coincida más o menos en esta posición. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Aplicamos el pegamento en la zona donde vamos a colocar la servilleta y lo extendemos muy bien. Una vez hayamos aplicado el pegamento ponemos la servilleta sobre la zona donde hemos puesto el pegamento. La colocamos con mucho cuidado y la aplicamos con un poquito de presión con los dedos. Después ponemos por encima una bolsa de plástico y ya sin miedo aplicamos presión para que la servilleta se acople bien al pegamento y no quede ninguna arruga. Lo hacemos de esta forma hasta que la servilleta esté completamente pegada a la botella. Una vez hayamos pegado toda la servilleta a la botella vamos a aplicar una capa de pegamento por encima para que la servilleta se quede completamente pegada. Para decorar la parte de arriba de la botella vamos a utilizar cuerda y la vamos a pegar con silicona caliente. La vamos a ir enrollando hasta llegar a la parte de arriba. Ya he cubierto todo el cuello de la botella con la cuerda y ahora vamos a aplicar una capa de barniz High Gloss Dura Clear de American Deco Art. Este barniz proporciona un acabado brillante muy bonito sobre el decoupage. Ya se ha secado el barniz, como veis ha quedado un brillito precioso. Y ahora para rematar vamos a poner una flor de foamyran y la vamos a pegar con silicona. Y una vez pegadas las flores ya tenemos terminada la decoración. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides suscribirte. Marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Recuerda que te dejo la lista de materiales en la cajita de información del vídeo y en el primer comentario. Y ya nada más, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.